¡Aquí puedes ver ese vídeo o si aún no lo hagas! ¡Me encanta! ¡Es que es como muy tranquilo! ¡Es orgánico! ¡Hola! Este es mi primer día en castellano y estoy muy contenta. Hoy vamos a hacer un tour en Casco. Esta es la entrada, aquí están los carros. Papelera, eléctrica, aquí hay una óptica dentro de Casco, así que puedes mirarte la vista. Hay flores, frescas, televisiones, hay de todo. ¿Esto qué es? Como electrolytes, como para hacerte una bebida isotónica, cosas de jardín. Es verano pero hay árboles de Navidad, bueno como abetos de Navidad, plantas, sofás... Bueno, es un lugar gigante, tecnología, GoPro... Bueno, toda esta parte de tecnológica, vamos a ver qué encontramos. Me hace mucha ilusión hacer mi primer vídeo en castellano. Hay, como no, Apple, ordenadores, joyas, iPads... Sillas... Estos son los grupos de fútbol americano. Decoraciones de otoño... Mira, vamos a mirar los precios, 54 euros esta decoración. 59 dólares, perdona, no euros, todos estos decoraciones. Me hace mucha gracia que haya tantas cosas de Navidad. Cepillos de dientes, eléctricos, diferentes cosas para hacer deporte, como esta cinta para correr. Bueno, hay lavadoras, neveras, juguetes, secadores de pelo. Aquí hay legos, juguetes... Bueno, mira cuántos legos hay, cuántas cosas de Navidad. Cómo no, termos. También hay estos que son para comida. Aquí puedes ver, es para poner dentro comida. Ok, vamos a comprar, Carla y yo, nuestras botellas aquí, que solo son 40 ounces. No sé cómo decir esto, pero... Mira el tamaño, esta es mi mano. Sí, que todo es más grande, mira. Esto es solo para tu día. Me encanta. Como podéis ver, hay muchísimos... ¿Y cuánto vale este? 2 por 27. Bueno, podéis ver los precios. 2 por 27. Estos son chulos, que son como vasos. Impacto. Mira, mira, que tiene un barro para abrir. Vale 23 dólares. Y hay de diferentes tipos, como puedes ver. Estos son chulos. Sí, siempre vienen un par de 2 o 4. No está mal de precio. 13 por 2. Bueno, nos vamos a ir enseñando las cosas más locas de Casco. Hay este conjunto de 4 tazas de esta marca, que se supone que es una marca que está bien. Por 21 euros. Aquí puedes ver las cajas del pack de las 4 tazas. Vale, y aquí tenemos la brita, el filtro, que no es nuestra talla o tamaño. O si no, podríamos comprar. Pero mira, siempre todo lo que necesitas. Un pack de 10. Por 30. Por 30. Por 30. Por 30. Salen a las 3. Mucho mejor de precio. Estamos encontrando... Es que todo. Hay de todo. Para barbecue. O sea, aquí todo en la cocina, ¿no? Estos son chulos para colar. Que valen 19. Hay cosas que valen la pena y que son baratas, pero por ejemplo, esto no vale la pena. 449 euros por esta mesa, que a más a más es como una foguera. No sé, yo creo que no vale la pena. Pero bueno, a lo mejor alguien que está viendo este vídeo y le encanta. Luces LED por 19 dólares, por 14, luces como de jardín que van con placas solares. Y también podemos encontrar cosas para lavabo, cocina, etc. Y pronto iremos a la sección de comida, que supongo que es el momento que estáis esperando porque es muy fuerte las cosas que encuentras aquí. Una máquina para hacer helado. No veo el precio. Y 19,99 euros es este pack para niños. He encontrado este de Colombia, que me encanta. 37 euros, pero es una chaqueta. Es un XL un poco grande. Pero mira, está bastante bien. Siempre hay ropa. Sí, me sorprende que haya ropa de Colombia, la verdad. Y de Curly, alguien que es otra marca. Vamos a buscar, a ver cuáles son las cosas más locas que podemos encontrar, más grandes, más americanas que podemos encontrar en casco. Vamos a ver, por ejemplo, ahora estoy como caminando random, ¿vale? Pero mirad, es de 18 euros. Es una bolsa de café súper grande, la verdad. Hay también de la marca Starbucks. Y ahora vamos a empezar a encontrar las cosas grandes, las cosas que más me han impactado. Por ejemplo... Aquí puedes ver, esto es una bolsa de doritos. Y de gusanitos. Sí. La gente me mira raro, uno, porque hablo castellano, dos, porque estoy grabando. Yo no estoy acostumbrada a hacer estas cosas. Mira, mira, mira. Mira. Es yogur, ¿no? Es más que en YouTube. Yogur. Mirad qué grande. Vamos a seguir encontrando cosas. Mirad todo esto, todo esto son tipos de café. Todo esto. Y mirad qué grande. Vamos a seguir buscando cosas. Bueno, hay mucha comida. Mirad, esta bolsa de queso, por ejemplo. Es como queso rallado. ¿Cuántos kilos? No lo sé. Es gluten free. Vale. Un kilo, 19, un kilo, 13 de queso. ¿Y cuánto vale? 17. 17 euros. Es un poco calo, la verdad. La gente le sigue mirando. Mira, esto va aquí. Blend. Es como... Es que todo es XXL. Uh oh. Dr. Pepper. 36. Es que mirad. Mira, este es café. Es como... No tiene suficiente con un pote normal de café que tienes que tener este. Tengo que decir que para entrar aquí necesitas ser miembro. No sé si no tienes la tarjeta, si puedes entrar o no. Esto es algo importante que sepáis. Así que esta es una gran oportunidad para ver todo sin tener que pagar para entrar. Bueno, esto es leche. Vamos a seguir buscando porque hay más cosas. Vale, vamos a mirar los pedales que hay por aquí. Croasted mini-wheats. Me encantan. Mirad, qué grande. Bueno, vamos a mirar también los tipos de cosas que podemos encontrar aquí. Panque... Es una bolsa de panqueques. Vale, una bolsa de panqueques. Panqueques. Pensaba que era pancake plant, pero es simplemente mini-panqueques. Hecho en Francia, dice. Hecho en Francia. No sé quién se lo cree, pero bueno, a lo mejor sí que es verdad. O quién quiere comer pancakes hecho en Francia. Mirad, esto como barritas energéticas. Vamos a mirar los precios también. 15 dólares. 15,59. 64. Están enfocados, ¿verdad? Sí. Vale, estos os gustan mucho, ¿no? Bueno, os gustan. Estos son como bastante populares. Los frots loops de colorines. Y mirad... O sea, es que es como mi tronco de grande. Vale 8, ¿eh? 8,69. Este yo creo que a lo mejor sí que es más... Algo como una buena rebaja. Vamos a seguir. Vamos a seguir a ver qué encontramos. Cinnamo Toast Crunch. ¿Cuál es el concepto? Hay Cheerios por ahí. También voy a buscar cosas sin gluten. ¿No? Claro. Y los precios... Bueno, esto en realidad es un buen negocio. 5,99. Bueno, 5,89. No está mal. Esto sí que sería como... Es como un casco good deal. 5,99 por todos estos cheers. Sí. Vamos a seguir. Old meal. 12,99. Es como simplemente avena. Y me tienes que enseñar, Cris, qué es lo que es popular aquí. Ya no sé. Llevo demasiado tiempo fuera. No, esto... Mira, quieto. Vamos a por los keto snacks. Mira, el fumo de manzana, que es como en la gala, no más. Y estoy como súper emocionada por encontrar cosas keto. No es muy grande, hay que decirlo. No es algo para recordar, no sé si lo podemos comprar. No. No. Nutella. Es bastante grande. Luego también tenemos... Ehm... Sirope de arte. Lo llamamos así. Maple syrup. Este... Hay que decir que este... Es muy bueno. Es orgánico. ¿Cuánto vale? Como... 12, que es bastante bien. Vale 12 dólares, pero si venís a Estados Unidos, comprar este... Es un litro. Es más que otro que... que sea como lleno de azúcar. Este es como bastante natural, orgánico y tal. Y está muy bueno. Y es como muy líquido, pero eso es lo normal. Los siropes de arte, que son como súper espesos, es porque tienen un montón de azúcar. Así que... Ese está muy bien. Y... Este está chulo. Organic dry... Esto es mangoes. 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 Estos son como patatas chips de mango, como mango deshidratado. El precio... 19. 19. Es como bastante caro. Creo que están subiendo los precios, nada a la subida de precios, porque no los recordaba tan caro, ¿no? No sé. Pecan. Me encantan los pecan. No sé. ¿13? No hay un 13, pero hay otros... ¿Cómo se dice el caro? Mira. 100% español. ¿Crees que te creen? Ay, bueno. Es así, sí. Mira, 3 litros, 10 litros. No va a ver. Producto de España. Hay unos amigos que me dijeron que salió un artículo de que en verdad no era de España. No sé. Que lo habían mezclado con agua. No sé si es verdad o no, pero bueno, aquí está. Sí, porque también dice Seattle. Es que, mira, son nueces, guapa. Vale. Las nueces que compramos para ensaladas. Nueces, y estos son especies, o sea, como especies gigantes. Chuchu, estás cocinando. Esto es como sal de carlet, ¿cómo lo dirías? Ajo. Sal de ajo. Pero es como especies, aquí hay diferentes, mira, para el pollo, bueno, diferentes especies, pero son como especies gigantes. ¿Y el sal? Sal. ¿Sal? Vale, este es... Este es como un mix de pancakes. Es como bastante popular, ¿no? lo he visto bastantes veces. Vale 7,49. Esto está bien de precio, porque puedes hacer... A ver cuántos pancakes puedes hacer. 280 pancakes. Con esto puedes hacer 280 pancakes. Por 7,49. Este es el tipo de cosas que están intentando encontrar. Esto también es como... Bueno, en Estados Unidos, como sabéis, un super fan de las cosas como medio preparadas que acabas de hacer en tu casa y es como más rápido. Con este... ¿Cuántos puedes hacer? 96, ¿no? Con este puedes hacer 96 brownies. Wow. Y vale... Y vale 12,99. Vamos a encontrar cosas que todo. Este es harina de almendra por 12,99. Está muy bien de precio. ¿Sí? Sí. Y esto es como... Es orgánico. Aceite virgen de coco por 19,29. Y mirar qué grande. Es como mi cabeza. Más o menos. Más o menos. Estos... Es cosas así, vale la pena comprar aquí. Y mirar esto, no sé ni lo que es. Es gi, lo que ponemos en café. Está bien de precio, la verdad. 21 euros, bueno, 21 dólares con 59, por gi. La gente que es keto entiende lo que es esto. Pero básicamente es como mantequilla clarificada, ¿vale? Vale. Bueno, aquí es como... Ajo. Es como... Esto es raro. Bueno, es como ajo ya cocinado como para poner las cosas 4,99. ¿Quién compraría esto? Comentar en los comentarios de abajo. Por 18,99 esta caja de stevia. De como diferentes bebidas. Las bebidas como energéticas son súper populares aquí y también como las aguas con sabores con vitaminas y todas estas cosas. Así que os enseño algunas de estas cosas, pero hay de muchísimos tipos. Sí. Pero... y cero azúcar y cero azúcar. Estamos intentando encontrar cosas así sanas. Cero azúcar y se supone que tiene vitaminas, pero no sé. Tiene al menos como sabores naturales. Hay un montón de tipos de bebidas. Es realmente interesante. vamos a seguir grabando simplemente las cosas que nos llaman más la atención, pero obviamente hay como muchísimas más cosas de lo que te puedas imaginar. O sea, hay de todo. También, bueno, yo soy como súper fanática del queso manchego. vale 17 euros solo esto, así que no vale la pena, pero está bastante bueno. Y mirad qué grandes estos dipings. Esto es como hummus. Mirad como mi mano. Bueno. Y hay de muchos tipos, ¿sabes? Hay como... como que hay un montón de tipos de salsas para comer con... con... diferentes tipos de verduras, con crackers, o sea, con... con... tostaditas. Aquí tenemos como un montón de leche que es fresca, mantequilla y estamos como en una habitación que es como un refrigerador, como una nevera gigante. Estos son high browns que la verdad es que me encantan, que son como patata para desayunar, pero están como en una bol... en un cartón. Y estas son las pizzas de coliflor. ¿Qué es lo que está aquí? Keto-friendly bread. A ver... estos son los ingredientes. No es sin gluten, pero... ¿No es sin gluten? No, pero es Keto. Y al final me tuve que ir del supermercado. Este es el final del video de Casco. Espero que os haya gustado. Al final me tuve que ir un poco antes y no pude despedirme en el supermercado. ese es mi primer video en castellano. Así que me gustaría saber por favor comentarme si queréis más videos en castellano o preferís en inglés. Pero ha sido divertido hacer este video en castellano. Si os gustan los videos de supermercados, ahora voy a hacer otro video. No sé si lo veréis antes o después de este video, pero voy a hacer un video de otro supermercado de Estados Unidos que se supone que es todo comida como super healthy, como comida super sana, que se llama Whole Foods. Así que os invito a ver ese video o si aún no lo he colgado pronto lo veréis. Así que tengo ganas de que lo veáis. Un beso muy grande. Adiós. Ah, súper importante. Si os ha gustado el video, por favor, darle a like y suscribiros porque esto me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo videos. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un beso muy grande. 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 ¡Gracias!